Capítulo 316 Sonia y los demás continuaron haciéndole compañía a Abril en la habitación. La joven estaba realmente cansada de Sonia y solo la utilizaba para acercarse a Luciano. Ya que el hombre había accedido a quedarse con ella, empezaba a impacientarse de que los demás siguieran merodeando por la habitación y no tuvieran intenciones de marcharse, pero, a pesar de ello, fingió amabilidad y ser una buena persona. Abril, tú eres la paciente. Por lo tanto, deberías quedarte en cama estos dos días y que Luciano se encargue de lo que necesites. Sonia le acarició el yeso que tenía Abril en el brazo. La joven ya no toleraba la constante preocupación de la mujer. Gracias por su consideración, señora Fariña. Lo tendré en cuenta, pero... Abril miró al hombre que estaba en la puerta. Luego, se mordió el labio y murmuró, ya estoy muy agradecida de que Luciano esté aquí conmigo. No puedo pedirle nada más. Sonia observó la habitación en busca de su hijo y se dio cuenta de que seguía de pie, lejos de Abril. ¿Por qué estás en la esquina? Preguntó furiosa. Abril es una joven y como tal es tímida a veces. Tenlo en cuenta cuando cuides de ella estos días, debes ser más proactivo y no hagas que una joven tenga que pedirte ayuda. Luciano frunció el ceño y no dijo ni una palabra. Al verlo, Abril se mostró angustiada e intentó hablar en nombre de él. Señora Fariña, Luciano siempre está muy ocupado por el trabajo. Cuando termine de hacerlo, debería disfrutar de su tiempo libre y descansar un poco. Por favor, no insista en que venga. Puedo cuidarme sola, no tiene que preocuparse por mí. Sonia se relajó un poco al ver lo comprensiva que era Abril. Momentos después, la joven parecía incómoda después de estar tumbada durante un largo tiempo. De manera inconsciente, levantó el brazo y trató de incorporarse, se olvidó por completo que tenía un yeso y, en cuanto hizo fuerza, gritó de dolor. Ten cuidado, Abril. Gina se percató de lo que acababa de hacer su hija y corrió a ayudarla, se preocupó al verla. Estoy bien, mamá, es que no estoy acostumbrada al yeso. Puedo apoyarme con un solo brazo, solo me tomará un poco de tiempo adaptarme, respondió sonriendo mientras consolaba a su madre. Después, se acarició el brazo quebrado. Todo el tiempo observaba a Sonia, quien estaba muy conmovida por su sensibilidad. Al ver lo incómodo que le resultaba moverse a Abril, la mujer no podía evitar angustiarse cada vez más. No intentes hacerte la fuerte delante de mí. Deja que Luciano te cuide, ¿sí? Él aceptó hacerlo, de todos modos, no tienes por qué sentir que molestas. Seguro que te aburrirás en el hospital, así que te visitaré siempre que tenga tiempo libre. Abril se sorprendió gratamente al ver cómo Sonia la cuidaba y miró de inmediato a Luciano para ver su reacción. El hombre conocía muy bien el temperamento de su madre y, dijera lo que dijera, ella ya había decidido que se quedara en el hospital para cuidarla. No quería perder el tiempo discutiendo con Sonia y le respondió lo que ella quería oír. No estoy atareado por el trabajo estos días, así que puedo venir. Después de todo, te lastimaste por salvar a mi madre, debo cooperar para agradecértelo. Sonia estaba satisfecha por esa respuesta. Luciano también te lo dice, así que ya no busques más excusas. Gracias, respondió sonriendo. Ella sabía que Luciano no estaba diciendo la verdad. Él aceptó quedarse conmigo en la habitación, pero dijo que lo hacía obligado porque yo había salvado a su madre. En otras palabras, no tengo ningún tipo de relación con él. ¿Tanto desea mantenerse alejado de mí?